Bienvenidos al vídeo de cómo encontrar suma de enteros y seguramente te estás preguntando por qué estoy poniendo este vídeo en la sección de promedios, pero bueno, puedes hacer un poco de memoria y recordar que un promedio al final es la suma de varios datos dividido entre la cantidad de datos que hay. Y bueno, decidí trabajar con este vídeo ahorita porque en este vídeo voy a hablar acerca de suma de enteros, que al final otra variante de estos problemas sería tomarnos el promedio de enteros. Pero bueno, empecemos con un problema y este problema dice así, la suma de 5 enteros consecutivos, la suma de 5 enteros consecutivos es igual a 200. ¿Cuál es el menor, cuál es el menor de estos enteros, de estos 5 enteros? Y bueno, lo primero que voy a hacer es llamarle a x el entero más pequeño de estos 5 enteros consecutivos, entonces vamos a ponerlo aquí, x es el entero más pequeño de estos 5 enteros consecutivos, el entero más pequeño de estos enteros. Y bueno, si tenemos 5 enteros consecutivos, podríamos tener por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, o podría ser por ejemplo 10, 11, 12, 13 y 14, no lo sé, pero lo que sí sé es que son consecutivos y son enteros, es decir, no estamos contando aquí fracciones ni nada con punto decimal. Y si el entero más pequeño es x, entonces el entero que le seguiría sería x más 1, el que le seguiría sería x más 2, el que sigue sería x más 3 y el que sigue x más 4. Date cuenta que aquí tenemos 5 enteros y son consecutivos, si x por ejemplo vale 5, entonces el que le sigue es 6, el que le sigue es 7, el que le sigue es 8 y el que le sigue es 9, recuerda no espantarte con las x, lo más importante que veas es que son consecutivos porque le voy sumando 1 al siguiente entero. ¡Perfecto! Y yo lo que quiero tomarme es la suma de estos 5 enteros, entonces ¿cuánto vale la suma de todos estos que tengo yo aquí? Bueno, si contamos las x tengo 1, 2, 3, 4, 5x, es decir, x más x más x más x, lo cual es 5x, tengo 5x y además tengo una parte de números libres, que es 1 más 2 que es 3, más 3 es 6, 6 más 4 es 10, entonces la suma de todos estos enteros que tengo aquí, esto es la suma de x más x más 1, más x más 2, más x más 3, más x más 4 y yo sé que esto es igual a 200, porque es lo que me dice el problema y de aquí ya tengo una ecuación en donde puedo despejar a x, porque si yo paso este 10 del otro lado restando, me va a quedar que 5x es igual a 190 y ahora dividiendo todo entre 5, me va a quedar que x es igual a... ¿y cuánto es 190 entre 5? A ver, 5 cabe 3 veces en 19 y esto es 15, 3 por 5 es 15 y sobran 4 bajo el 0 y después 5 por 8 es 40, 8 por 5 es 40 y esto es exacto, el entero más pequeño es 38, es decir, x, ya encontré el valor de x, que era el entero más pequeño y bueno, esto parece estar bastante sencillo, ¿no es así? Ahora, ¿qué te parece si yo te pregunto cuál es el promedio de estos 5 enteros consecutivos? Y bueno, los voy a poner aquí, es 38, 39, 40, 41 y 42 y yo lo que quiero saber es cuál es el promedio de la suma de estos 8 enteros consecutivos y bueno, realmente no tenemos que tomarnos 38 más 39, más 40, más 41, más 42, porque ya sabemos que la suma de estos vale 200, por lo tanto, el promedio es 200 entre 5, lo cual es 40, no 46, 40, 40, el promedio es 40 y bueno, podremos fijarnos en cuál es el número que está en medio de estos y ese va a ser mi promedio, porque estamos hablando de enteros consecutivos o inclusive podría modificar un poquito este problema y pensar, por ejemplo, en la siguiente expresión, podría decir, a ver, si la suma de 5 enteros consecutivos es 200, ¿cuál es su promedio? Y tú me vas a decir, bueno, es que realmente no necesitaríamos sacar los 5 enteros consecutivos, porque el promedio es 200 entre 5, lo cual es 40. Bueno, ya está aquí este problema, así que creo que fue muy sencillo, vamos a poner uno un poco más difícil y dice, la suma de 7, de 7 impares, la suma de 7 impares, y vamos a ponerle números impares, la suma de 7 números impares es 217 y todo esto lo estoy tratando de hacer en mi cabeza, así que espero que salga, la suma de 7 números impares es 217 y la pregunta es ¿cuál es el mayor de estos números? ¿Cuál es el mayor de estos números? No, 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 espera, números no, es enteros, enteros impares, bueno, de hecho si estoy hablando de impares tengo que hablar de enteros, entonces creo que esto es redundante, 7 enteros impares y bueno, ¿cuál es el más grande de estos números? No, números no, perdón, ¿cuál es el más grande de estos enteros? Perdón, perdón, es que como puedes darte cuenta, estoy haciendo todo esto en el camino, ando muy desconcentrado, de hecho justo hoy en la mañana mi esposa me diagnosticó que tengo un vértigo benigno, lo que pasó es que hoy en la mañana me mareé mucho y creo que sigo un poco aturdido, así que también perdóname por eso, pero bueno, en fin, vamos a tratar de resolver el problema y dice... a... x voy a decir que es el más grande de estos enteros impares y bueno, ¿cuál es el número que está abajo de x? Pues no es x menos 1 porque x menos 1 sería impar, sería x menos 2 y de hecho espera, 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 tengo la suma de 7 enteros impares consecutivos, aquí lo voy a poner, esto es muy importante, consecutivos, perdóname, 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 estoy haciendo mi mayor esfuerzo para confundirte lo más posible, pero bueno, necesitan ser enteros impares consecutivos y date cuenta que lo que voy a hacer es saltarme los pares, por ejemplo puedo tener 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, hay que saltarse los impares y por eso le voy a quitar o a sumar 2 para obtener puros números impares, pero como x es el más grande entonces voy a quitar 2, después x menos 4, quito 4, después x menos 6, x menos 8, x menos 10 y x menos 12 y creo que ya aquí están los 7. Ya tengo aquí 7 enteros impares, estoy suponiendo que son impares y consecutivos, donde x es el más grande de todos estos y bueno, me dicen que la suma de todos estos es 217, así que vamos a sumarlos, 7x y aquí tengo 2, 4 son 6, 6 y 2 son 12, 12 y 8 son 20 y aquí son 32, entonces 7x menos 32, esto es igual a 217 y ahora si sumo 32 de ambos lados de la ecuación voy a obtener que 7x es igual y sumando del otro lado, me queda 249 y ahora sí, cuánto es 249 entre 7 y aquí algo me huele mal, si sumé bien, a ver, 32 más 17 es 49, si eso está bien, a ver, vamos a checar la suma aquí, 2, 6, después 6 y 6 son 12 y 8 son 20, 20 más 10 son 30 y 30 más 12 son 42, ya ves, mis sentidos arácnidos de matemático me decía que algo está mal por aquí, entonces ya aquí tengo el 42 corregido y soy muy valiente porque todo esto me lo estoy tomando en tiempo real, si yo paso el 42 entonces aquí me queda 259 y ahora sí, algo me olía que estaba mal, aquí es 259 y fíjate que la división va a estar súper chévere, 3 por 7 es 21, 25 menos 21 es 4 bajo 9 y aquí hay un 7 y entonces, x es igual a 37 y hemos terminado. Y bueno, como cometí muchos errores en este problema y esto es por hacerlo en tiempo real, déjame repasar este problema y el problema decía así, la suma de 7 enteros impares consecutivos es 217, ¿cuál es el más grande de estos enteros impares? Ya había dicho que x es el entero impar más grande, que por cierto quedamos que es 37 y después sigue 35, 33, 31, 29, 27 y 25 y lo único que hice es tomarme todos los impares, por eso iba quitando de 2 en 2 y después sumé todas las x, todas las constantes libres y llegué a esta ecuación donde resolví para x.